Muy buenos días a todas y a todos. Me voy a ahorrar en nombrar a todas las personas que han sido aquí ya destacadas por su presencia, pero sin embargo no puedo dejar de saludar a la presidenta de la 47ª Asamblea de Alí, Jessica López. Su sorpresiva designación nos ha llenado de alegría a todos. Y quiero por supuesto también saludar al presidente de Alí, al presidente del Banco Estado, al vicepresidente ejecutivo de Corfo, a la representante del BID que veo por allá, pero a todas y a todos los que han venido sobre todo desde numerosos países de nuestra región, 18 o 20 países de la región de América Latina y el Caribe. A todos ellos, desde luego a nombre del gobierno de Chile, de la presidenta de Chile, les entrego un cordial saludo, el deseo de que tengan una buena estadía en nuestro país y que sobre todo tengan un trabajo fructífero, que nos ayude a todos a hacer mejor nuestro trabajo. En el caso de Chile hay tres instituciones que son miembros de Alí, tres instituciones que tienen una larguísima trayectoria en nuestro país, que han hecho contribuciones enormes al desarrollo de Chile. Me refiero al Banco Estado, aquí está su presidente, me refiero a Corfo, también está aquí su vicepresidente ejecutivo, y me refiero al INDAP, que depende del Ministerio de Agricultura. No está el director nacional de INDAP, pero está el ministro, así que... La verdad es que para nosotros en Chile, el concurso de la banca de desarrollo es un concurso esencial. Sin el concurso del Banco Estado, que tiene presencia en más de 100 lugares en nuestro país, en 100 pequeños comunes, sería imposible que la banca hubiera tenido la extensión, la capilaridad con que tiene hoy día. Sin la presencia de Corfo, sería muy difícil promover todo aquello que tiene que ver con innovación, innovación tecnológica, innovación en mecanismos financieros, capacidad de expandir la acción tanto de la banca pública como de la banca privada. Y en el caso del INDAP, desde luego, la vida de los casi 150.000 pequeños productores que el INDAP atiende en todo Chile, con sus más de 110 agencias, que cubren prácticamente la totalidad del país, sin duda, la vida de esos pequeños productores sería mucho más difícil, no quiero decir que hoy día sea fácil, pero sin duda sería mucho más difícil si no tuviéramos al INDAP, si no tuviéramos al Banco Estado, si no tuviéramos a la Corfo. Por tanto, estamos aquí, yo puedo perfectamente imaginar que en la mayor parte de los países que están aquí presentes, la banca de desarrollo, cumple un rol igualmente trascendente e importante. Pero creo que también es bueno señalar y destacar que vivimos un tiempo especialmente desafiante, complejo, difícil, para aquellos que nos dedicamos a las políticas públicas y para uno de los brazos fundamentales de las políticas públicas, que son las agencias de financiamiento para el desarrollo. Enfrentamos desafíos globales de gran magnitud. Desde luego, a pesar de que no fue destacado aquí, pero estoy seguro que en las conversaciones que tendrán hoy día y mañana puede surgir, el cambio climático, lo digo por el impacto que tiene en el Ministerio de Agricultura y su acción y en la agricultura de Chile. Pero en realidad el cambio climático es un fenómeno que nos afecta a todos y que nos afecta no solo en los sistemas productivos, nos afecta en nuestra vida cotidiana. Nosotros en las últimas semanas aquí en nuestro país hemos podido constatar dramáticamente cómo ese cambio climático afecta de muy diversas maneras la actividad productiva y la vida concreta de las personas. Ahí hay un desafío tremendo por delante. Países como Chile, más bien somos los que recibimos las consecuencias de los efectos del cambio climático. Y en consecuencia también nuestro trabajo principal es adaptarnos a esa nueva situación. Y eso será posible solo si hacemos buenas políticas públicas y si tenemos instrumentos adecuados para financiar esas políticas públicas que ayuden a que ese proceso de adaptación a estas nuevas condiciones tenga el menor costo social y productivo posible. Otra amenaza o preocupación global de gran envergadura que también tiene todo que ver con los que nos dedicamos a promover el desarrollo son las amenazas de nuevas formas de proteccionismo comercial. La mayor parte de nuestros países dependen en gran medida de su comercio exterior. Buena parte del trabajo de las agencias de financiamiento al desarrollo tiene que ver con la estructura, el financiamiento, el apoyo a los distintos eslabones de las cadenas de desarrollo que están vinculadas al comercio exterior. Eso es algo que la sola amenaza afecta el desarrollo de nuestros países y en consecuencia creo que también es un tema que debiera estar presente en debates como estos. Y por último fue señalado aquí, no quiero hacer una lista exhaustiva solo señalo los que me parecen más relevantes y pertinentes para esta reunión el cambio tecnológico. El cambio tecnológico naturalmente uno no puede verlo como una amenaza tiene que verlo como un desafío pero lo que está claro es que si no somos capaces de sistemáticamente enfrentar este desafío e incorporar innovación, inteligencia, desarrollo tecnológico a los procesos productivos pero también innovación en todo aquello que tiene que ver con el financiamiento de las actividades de desarrollo productivo probablemente vamos a pagar muy serias consecuencias porque en nuestra historia nunca habíamos visto, nunca habíamos sido parte de un proceso tan vertiginoso de cambio tecnológico en todas las áreas del saber, en todos los sistemas productivos en todos los sistemas de apoyo a los procesos productivos. En consecuencia creo que aquí también hay un espacio muy importante de trabajo para las agencias de desarrollo. Esos son los desafíos globales pero también enfrentamos un periodo en que hablo por Chile pero no me cuesta mucho imaginar de que esto esté bastante presente en la mayor parte de los países de la región un nuevo tipo de demandas que proviene de una sociedad más informada no digo si bien o mal informada, digo más informada con mayor acceso a la información con mayor nivel de exigencias con menos paciencia para esperar la resolución de sus problemas y sus demandas y en consecuencia también aquí hay un desafío para actuar de manera eficiente pero con premura, con capacidad de respuesta a los desafíos de la sociedad que son múltiples que la globalización además ha expandido casi al infinito porque las aspiraciones de calidad de vida de satisfacción de demandas de un ciudadano en Japón en Estados Unidos en Chile o en Brasil son bastante similares y por tanto aquí también tenemos la necesidad de actuar rápido y de manera eficiente y en segundo lugar quiero destacar que también la respuesta para las agencias de desarrollo tiene que tener alguna intencionalidad desde el punto de vista de su prioridad en el caso de Chile es bastante obvio que hemos tomado la opción de priorizar sin excluir a nadie pero de priorizar el trabajo de las políticas públicas y en consecuencia de agencias como las que son parte de Alide hacia los sectores productivos que tienen menos acceso a las posibilidades de apoyo para su desarrollo y me refiero concretamente a las pequeñas y medianas empresas las pequeñas y medianas empresas que requieren de un apoyo activo de la banca de financiamiento que requieren del apoyo activo de buenas políticas públicas y que requieren que efectivamente tengan la posibilidad de generar empleo ingresos calidad de vida para la enorme mayoría de gente que depende del trabajo de las pequeñas y medianas empresas de manera que lo que ustedes hagan como agencias de desarrollo como agencias de financiamiento el desarrollo es vital para poder enfrentar estos desafíos yo concluyo mis palabras diciendo que en el caso del gobierno que preside la presidenta Michelle Bachelet hemos tomado claramente la opción de focalizar las políticas públicas y las medidas de apoyo hacia ese segmento de nuestras capacidades productivas hacia la pequeña y mediana empresa insisto sin excluir a nadie pero priorizando las políticas públicas allí donde deben estar focalizadas en aquellos que más lo requieren y lo necesitan les quiero nuevamente reiterar el agradecimiento por haberme convidado hoy día en la mañana y mi deseo de que tengan una buena estadía en nuestro país y buenos debates en los próximos dos días muchas gracias buenos días aplausos